¡Bienvenido a su nuevo video! Ya tengo el simulador instalado Así que le vamos a checar para ver Como es Ahora Primero Vayan a Este canal Se llama el canal de la aviación Se los recomiendo, sube videos De aviación Y ahora mismo Hace dos semanas estaban instalando El Microsoft Flight Simulator Y voy a empezar a hacer videos De Microsoft Flight Simulator Y yo me he instalado Porque no tenía tanto espacio En almacenamiento Y tuve que borrar muchas cosas Que debo extrañar Pero el simulador vale la pena Es muy bueno Es muy interrápido el simulador Así que nada más que agregar Vamos allá Es este el simulador Flight Air 2020 La 3.6 La última versión Sí Aquí puedo leer No he descargado escenarios Ni aeronave Eso será para mañana Porque tenía problemas En el internet Entonces mañana 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 es que Mañana es que Empiezo a A subir videos De instalando Aviones Aeronaves Entonces vamos a despegar De aquí Es muy bueno Es re bueno Para los que quieren aprender Es muy interactivo Porque pueden interactuar con muchas cosas Como el panel de comunicación Cosas así Como Le puedes configurar el joystick Para volar con joystick Con mouse Y teclado Yo voy a volar con teclado Porque Todavía no me he comprado El joystick Y otra cosa Mi madre me va a comprar Una patineta skate Una skate Y voy a subir También Aprendiendo así Manejando Esa patineta Ya nos está cargando Listo Nos ha cargado Miren Miren Geofs Geofs También es bueno Pero Este tiene Las casas Levantadas Tiene Cosas muy buenas Que geofs No tiene Lo único Es que geofs No tiene que descargar Los modelos De aviones Aquí sí Y aquí tengo que descargar Los Aquí tengo que descargar Los aviones Y Y los lugares Eso ya no sé Porque Estoy apenas empezando En este simulador Incluso Tal vez Ni huele bien Porque Estoy empezando En este simulador Miren Aquí puedo interactuar Todo esto está Desorganizado Vamos a darle En Autostad Vamos a poner el freno Para mostrarles Ahí Freno Ahora le vamos a meter Ah miren Y otra cosa O sea Es que es para el sol Es muy bueno Miren Miren esto O sea Me sorprendió Como podía Y podía interactuar Mucho con las Los objetos Miren aquí puedo interactuar También Aquí está un GPS Lo voy a sacar Aquí lo puse Y lo guardo Pongo la antena Y Puedo hundir Botones Y toda esa cosa Vamos a guardarlo No lo necesito Y Bueno Ya Vamos A acelerar Tengo el freno Puesto Dejenme Porque Mi audio Y mi 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 diadema No se escucha bien Quieren 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 Confidurarla Creo que A mi hermano La quito De 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 Voy a Hacer Un paro Ahí Porque Quien Sabe Bueno Amigos Ahorita Bueno Listo Chicos Ya Entonces Ya está, ahora que está arrancado el avión Vamos a quitar esto Vamos a ver para si nos salimos de la pista Ahí, poco a poco Poco a poco se aprende Vamos al aire muchachos Uy Uy, le salió sangre, pero que pasó ahí Es que es difícil de controlar Vamos a ver por fuera Ah, no le pasó casi nada Uy, Lala, uy Estoy descansando una catástrofe aquí total Catástrofe total Que vaina que no se me rompió la ala Uy, la ala, no, 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 no Uy, mano, uh Ah, jole Uy, 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 ya que huele Uy, me le quedé ahí enganchado Pesca y no se me rompió la ala Estás cansado Aún Está chido, está chido, está chido Pero, no, no Ahí me quedé Vieron como le sale la sangre Hasta el avión si tu vas en picada Vas bajando en picada Muy duro Se te rompen las alas Y se te rompen las llantas Todo la hélice No prende nada Es muy bueno Vamos a hacer otro par aquí Listo chicos Hemos regresado Entonces Yo sé encender el motor Pero a veces no me arranca No sé por qué Entonces tengo que hacer Encendido automático Miren eso Voy a abrir esta puerta Esta ventanita Vamos a cerrarla Esto es para cerrar la puerta Miren esto Ahí está todo Lo secamos Listo Me puedo salir del avión Listo Está un poco lento Vamos a meterle Este frena Metemos potencia Le metemos potencia Máximo 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 Eso Ahora Ahora Preparados Nos fuimos El pequeño problema El pequeño problema es que A casi todos Le ha pasado A casi todos Los que tienen Este simulador Es que es muy difícil De controlar A mí yo no sé Que es lo que Está pasando Pero Se va para un lado Enseguida Uy volamos No vieron Vieron Se va solo O sea Quiero ya cambiar De avión Porque se va solo Pero No no Me pasó Casi nada Y ahí sigo Miren Miren Cómo voy Pegando ahí En el piso Uy no 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 Yo dije Me di ahí Con las alas Miren Cómo se Está muy difícil Pero tiene buenos gráficos Ahí voy aprendiendo Ahí voy aprendiendo Después Voy a descargar aviones Porque El Cerna Aquí no me gustó tanto Uy Estoy flotando Estaba flotando Bueno Nos vamos Hay otro detalle Estaba Uno de mis periós Es que a veces Vuelan aviones Por ahí en la pista Y aterrizan Así Y ahí se ven Sin que yo los controle O algo Y ahí se ven Todos ahí Me estoy chocando Ahí en el piso Ahí Nos fuimos Al aire Bueno No al aire Tanto Porque Pareciera Los Primeros hombres Que estaban Despegando aviones Porque No sube Esta cosa Esta cosa No sube Uy Se me va Para un lado Uy Ostras Me he bugeado Aquí Ahora no me digas Que me quedo Atorado En el hangar Las casas Las traspasan Así Las casas Las traspasan Es algo malo Tienen que Actualizar eso Lo que Si no Traspasa Ay Ese no Ese no Lo traspasa Ese si no Lo traspasa Pobre avión Bueno Yo me he caído Aquí Desde muy alto Ay Pero ¿Por qué Se choca Con el piso? No entiendo Ah Ese si lo Traspasa Pero ¿Por qué Se choca Con el piso? Súbele Súbele Ay Súbele Ay Ay Ayuda Es muy difícil Despegar Aterrizar un poco O sea Por primera vez Que Bueno No primera vez Pero Mientras ahí Voy empezando Porque Mientras más Lo voy a Jugando Más aprendo En Yo En Yo A la Primera Yo Quería O Yo Estaba Grabando Para que Ustedes Vean No Podía Ni Despegar No Sabía Ni Despegar Hasta Que Mire En Google Como Despegar Un Avión En Súbele 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 Gracias por ver el video.